Agradeciendo a la Administración Municipal de este municipio que hoy día tiene las puertas abiertas para las comunas del Cantón Puerto López, por intermedio del organismo Pueblo Manta, al cual presido como presidente, he solicitado una sesión que se me ha hecho posible, se nos ha recibido a las comunas del Cantón Puerto López, se nos ha permitido expresar las necesidades de cada realidad, de cada territorio, de cada comuna, donde cada presidente o presidenta ha expresado el pliego de peticiones y también propuestas de trabajo conjunto, puesto que las obras que se realiza un municipio a través de un alcalde no son las mejores, sino las hace en conjunto con el pueblo y también si es que este pueblo no se suma también al trabajo del municipio. Y hoy en día hemos reactivado esta propuesta de la comuna que hace muchos años atrás la tenía y que hoy en día tenemos un alcalde que la va a hacer posible. El compromiso desde las comunas hacia las instituciones públicas a través del municipio y también una visión de ver la cercanía de trabajar con las otras instituciones del Estado, ya desde el Ministerio, Prefectura y Juntas Parroquiales. Las principales necesidades que tienen es el alcantarillado como punto de partida. La posterior necesidad es la dotación de una realidad de agua potable, una dotación de infraestructura, de acceso de vías asfaltadas. Vemos hoy en día que una comunidad como el Pital aún no tiene ese acceso, esos derechos, es consagrada una constitución que en la práctica no están siendo ejecutados. El pronunciamiento del alcalde es compatible con las necesidades de las comunidades. Ha hecho un compromiso de trabajo conjunto y no es novedoso para nosotros y nos llena de confianza debido a que también es para nosotros un comunero más que sale de las comunas. Y ahora está presidiendo la alcaldía del cantón. En la historia del cantón Puerto López y en la historia de las comunas del cantón, es la primera vez y creo que va a ser el inicio de una senda de actividades, de reuniones, de encuentros, no solo de hablar sino también de trabajar en obras necesarias para el cantón, para las comunidades. Es la primera ocasión que se realiza este tipo de eventos y esperemos que sea el inicio de varias. Mucho, mucho optimismo. Las comunas están con confianza de un alcalde nuevo, joven, con energía y con muchas ganas de trabajar con las comunas.